Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas, y siempre está cuando lo necesito. Uno sabe que no está bien, a la familia le incomoda, se molestan, y hasta les ha hecho daño a ellos. Usted sabe que es malo, usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Gracias!